Si la primera fase de las operaciones nacionalistas fue unir Sevilla, Cádiz y Granada, en agosto de 1936, la segunda fase fue el periodo de la operación final sobre la capital malagueña, protagonizada por tropas hispano-marroquíes y también por el CTV italiano, el Corpo Tropo Voluntari. Se trataba de acercar a los malagueños y de que no pudieran replegarse. Desde mediados de enero, lo que sabemos de las operaciones para la ocupación de Málaga es que la participación italiana fue fundamental. El frente avanzaba en tenazas sobre la capital, solamente quedaba la parte oriental libre, la occidental era la que se iba ocupando en forma de mancha de aceite. Desde mediados de enero, desde el campo de Gibraltar comenzó el avance, Estepona, San Pedro Alcántara, el 17 de enero del 37 ya caía Marbella y después las zonas que había entre Marbella y Ronda, los pueblos de esa comarca. El coronel Muñoz, con fuerza desde Granada, por otra parte, tomaban Alhama. Queipo y Roata acuerdan un plan. El día 5 de febrero, el puesto ya queda en Antequera, el puesto base. Los planes italianos eran la guerra rápida, la guerra que ellos llamaban Céleres, que llevaba a correr desde Antequera, Loja y Alhama hacia Málaga y su costa oriental. La acción de nueve columnas, de la que la quinta era la llamada Destra por los italianos, la octava era el centro, que venía desde Loja Colmenar, y la novena era la de la izquierda, que desde Vélez Málaga llegaría al mar. Y luego la llegada de las fuerzas del coronel Borbón por la costa. La columna de la izquierda ocupa el puerto de Zafarraya, por la fuerza de las armas. La columna del centro ocupa el puerto de Alzores, tras vencer la resistencia que la defendía. La columna de Peñerrubia se limita a hacer una exhibición de fuerzas en mayores consecuencias. De esta forma, habían confluido todas las columnas en las afueras de Málaga. La columna 5 y 8 llegaron a Málaga el día 8, el 8 de febrero de 1937. Y ya por la tarde desfilaron sobre la población derrotada. El frente va cayendo, la gente que viene sobre todo de la zona de Álora, del Chorro, esos vienen prácticamente desbandadas hacia la capital, buscando alguna consigna o alguna orden. Y sin embargo, lo que se encuentra es que las autoridades también han huido y no han hecho una evacuación organizada. En este día, desde el aire, ya se lanzaban panfletos en Málaga en los que se podía leer que la ocupación era eminente y que el obrero honrado no tenía nada que temer. Tenemos, según los datos del Servicio Histórico Militar, que Málaga fue ocupada y ya sabemos que el avance por la costa hacia Almería y algunos pueblos se quedaron en espera, quizás no revertían ningún peligro de que se revolvieran contra esta situación. Y tenemos, por ejemplo, algunos pueblos de la Axarquía que fueron liberados el 13, 14 hasta el 16, 17 de febrero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Allí tienen una fonda, en el rey de batalla, allí tienen una fonda.